Bien, en la inducción electromagnética vamos a tener siempre dos situaciones, ¿vale? Cuando tenemos conductores en movimiento o cuando tenemos circuitos cerrados. ¿Vale? Estas son las dos caras, digamos, las dos caras de la ley de Faraday. Vale, a esta primera normalmente la resolvemos utilizando un concepto que es este de FEM de movimiento. Siempre que haya un conductor en movimiento podemos usar esto, sea el circuito cerrado o no. Y este, como digo, solo vale para los circuitos. Así que vamos a empezar por este segundo. En este segundo caso, cuando queremos resolver un problema, lo que hacemos es lo siguiente. En un primer paso, nos dibujamos, mejor dicho, elegimos unos ejes y elegimos un sentido para diferencial de área. ¿Quién es diferencial de área? Bueno, recordemos que lo que estamos haciendo aquí es, tenemos un circuito cerrado, ¿vale? Pero esto tiene dos caras, ¿vale? Esto puede ser una perpendicular hacia afuera del papel o una perpendicular hacia adentro del papel, ¿vale? Esto es completamente arbitrario, ¿vale? Es arbitrario y el resultado no debería depender de nuestra elección, ¿de acuerdo? Ese va a ser siempre nuestro primer paso. Nuestro segundo paso tiene dos etapas. En la primera vamos a calcular el flujo magnético. El flujo magnético a través del circuito. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues definimos esta cantidad, que no tengo que ser constante, que es una integral doble del flujo del campo que queremos calcular por el diferencial de área que hemos elegido aquí, o el sentido del diferencial de área. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que hemos hecho este cálculo, que fijaos que es en general una integral doble, por tanto, diferencial de área, pues puede tener muchas caras. Puede ser, por ejemplo, diferencial de x diferencial de y, si el circuito está en el plano xy, o puede ser de y de zeta, o puede ser de x de zeta, o puede ser r de r de zeta, perdón, de teta, ¿vale? Si es en coordenadas polares, ¿vale? Cualquier cosa que tenga dimensiones de área. Bien, una vez que tenemos este flujo, calculamos la fuerza electromotriz inducida por este campo como menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esto será distinto de cero si se cumple una de estas condiciones. Condición 1, que b dependa del tiempo. Condición 2, una o varias a la vez. Que el ángulo entre el área y b cambie en el tiempo. Y la opción 3, que el área se mueva o se deforme. Cambie de tamaño. Por ejemplo, problemas de este último estilo son problemas de estos de los carriles. Entonces, los que hay una barra, ¿vale? Y la barra se está moviendo. Bueno, pues este es el área del circuito. Cuando la barra se mueve, este área cambia, ¿vale? Se está deformando el circuito, ¿vale? Entonces, si se cumple al menos una de estas o varias, entonces tenemos una fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Bien, este tendrá, podrá ser mayor que cero o menor que cero. Si es mayor que cero, significa que el campo inducido va igual que el área del paso 1. ¿Vale? En el paso 1 hemos elegido un sentido arbitrario. Bueno, pues si esto es positivo, significa que el campo inducido irá, va en el sentido del paso 1. Si esto es negativo, eso significa, por lo contrario, que el campo inducido es contrario al área del paso 1. Al que hemos elegido. O sea, que fijaos que el signo que nos salga de aquí depende del paso 1, ¿vale? De nuestra elección. Bien. Y con esto al principio ya habríamos terminado, ¿de acuerdo? Normalmente nos suelen pedir la corriente inducida que lo sacamos sumando todas las fuerzas electromotrices. Y aquí podemos tener fuerzas electromotrices de vida pilas, fuerzas electromotrices inducidas, ¿vale? Como la que acabamos de calcular, la de Faraday. Y luego autoinducción, que es un caso particular de fuerza electromotriz inducida, ¿de acuerdo? Que en este curso lo único que nos importa es saber la expresión. Esto no lo vamos a calcular, ¿vale? Simplemente saber que si nos dicen que el problema tiene autoinducción, hay que sumarle a esta, este término de aquí. Y siempre con este signo menos que es importante. Esto es la autoinducción. Vale. Y entonces por la ley de Ohm, todo esto será igual a la corriente por el circuito por la resistencia. Si el circuito no tiene resistencia, pues es un superconductor, pues se tacha esto. Que no tiene autoinducción, tachamos esto. Que no tiene pilas, tachamos esto. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente con esto habríamos acabado. Para mí me gusta repasar el problema utilizando eso que llamamos la ley del Lenz. Y la ley del Lenz lo que nos dice es, cualitativamente, que la corriente inducida, la corriente inducida se opone a los cambios de flujo. A los cambios de flujo. ¿Vale? Y aquí es cuando hacemos estos diagramitas que hacía yo de unas flechitas, ¿no? Decía, aquí el flujo crece, aquí es más grande todavía, pues entonces la variación ha sido así, ¿vale? Y luego hacemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Y esto nos da información cualitativa, pero que es muy valiosa. ¿De acuerdo? Información cualitativa. Y luego ya digo, normalmente los problemas acaban aquí, pero a veces nos piden cosas como fuerzas y torques. Que esto es en realidad el tema de magnetismo que acabamos de ver. Pero a veces se nos cuela el tema de trabajo y energía. ¿Por qué se nos cuela? Normalmente tiene que ver con la potencia. Y es que en circuitos, en un circuito con resistencias, La potencia disipada, disipada significa que es menor que cero, aunque no pongamos el signo, ¿vale? Es la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como la ley de Joule. Y a veces lo que nos piden es el trabajo disipado y en lugar de hacerlo por mecánica, simplemente lo hacemos integrando la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Luego dándole la vuelta, integraremos la potencia con respecto al tiempo. ¿Vale? Como siempre, de menor a mayor. ¿Vale? Pero esto ya digo que es específico de cada problema. No es nada que tenga que ver con inducción per se, ¿vale? Pero es una conexión con circuitos y una conexión con mecánica, ¿vale? A través de estas fórmulas. Bueno, la mejor manera de verlo es con un problema. Así que... Ah, bueno, perdón. Y ahora me queda la otra patita. Y la otra patita es lo que llamamos la FEM de movimiento. FEM de movimiento. Que es un poquito más difícil de resolver. ¿Vale? Y esto consiste en lo siguiente. Cuando tenemos un conductor moviéndose en presencia de un campo magnético entonces aparece un campo eléctrico eléctrico inducido. Que no es electrostático. ¿Vale? O sea, no tiene un potencial asociado. Es un nuevo tipo de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Que es el campo eléctrico inducido. ¿Cómo lo calculamos? Pues también... Bueno, a mí me gusta daros unas recetillas. Primero nos dibujamos unos ejes y hacemos un diagrama que muestre la velocidad el campo magnético ¿de acuerdo? Y el producto de velocidad por campo magnético. ¿Por qué? Porque si nos ponemos matemáticos el campo este inducido que le vamos a llamar normalmente E mayúscula sub i se llama como menos v producto vectorial el campo magnético. Esta es la velocidad de la barra y este es el campo externo. El campo que no tiene que ver con la barra sino con todo lo demás. ¿Vale? Y en un tercer paso definimos la FEM de movimiento propiamente dicha FEM de movimiento como la integral de línea la circulación si queréis de este campo inducido ¿Vale? donde el diferencial de L va de un punto a otro respecto al cual calculamos la FEM respecto al cual calculamos esa FEM y depende de cada problema. ¿Vale? Como cosa importante recordad es sub i es un truco de profesional este campo eléctrico siempre apunta de más potencial a menos potencial y se puede reemplazar mentalmente digamos reemplazar por una pila ¿Vale? donde el campo va de más a menos es decir si el campo apunta hacia abajo pues es como una pila en el que el más está por arriba y el menos está por abajo y esto a veces nos da una intuición muy rápida de qué está pasando en el problema.